para conseguir una tregua, estaba diciendo la periodista sobre la situación que se está dando en Francia. 6 con 52 minutos de la mañana y ya están los invitados para analizar y poner en perspectiva este tema y algún reflejo si se puede dar de lo que pueda acontecer o aconteció en Costa Rica. Bien, nos acompañan esta mañana Carlos Sandovales, él es analista e investigador de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña Albino Vargas, secretario general de la ANEP. José Carlos Chinchilla, quien es analista y académico de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Nos acompañará también vía remota la diputada del Partido de Liberación Nacional, John Lenny León y el diputado independiente en este momento, Erick Rodríguez, también para analizar este tema. Queremos decirles que invitamos a la ministra de Planificación para que nos acompañara esta mañana porque será en esta cartera, en esta dependencia que se van a impulsar por lo menos una de las iniciativas. Ya hay un proyecto, hay una propuesta que pretende ser enriquecido en consulta con los sectores sociales, pero ella, como hoy va a anunciar el Plan Nacional de Desarrollo, no va a poder estar esta mañana, nos dijo. Y también tratamos de conversar con el ministro de Trabajo, que eventualmente es la persona que negociaría si se produce una situación de efervescencia para el próximo año y sobre este tema que es de interés, pero él declinó a venir y dijo que este tema le corresponde al Ministerio de Planificación. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Para entender por qué se habla de esta revuelta encabezada por los chalecos amarillos y que tiene un gran impacto, por supuesto, a nivel mundial, social. Se dice Francia siempre a la vanguardia en el tema social. ¿Qué nos dice Carlos Sandoval inicialmente y José Carlos Chinchilla también? Los micrófonos son de ustedes. Buenos días. Buenos días, Laura Albino, José Carlos y amigos y amigas que nos siguen en esta fría mañana, de hecho se ha pasado de martes. Bueno, decir primero que en Francia hubo una iniciativa para denunir el consumo, digamos, los combustibles fósiles. Exactamente, los combustibles fósiles. A la vez hay una dificultad muy compleja que creo que ha generado un enorme malestar y es que por los precios de la vivienda en el centro de París, las personas cada vez viven más en las afueras. De manera que eso significa que viajan muchos kilómetros para trabajar, tanto para llegar como para regresar a sus hogares. Eso ha tenido un efecto multiplicador en los costos que se pagan por combustibles. La razón, dice el presidente Macron, para hacer esto es en vista de la protección del ambiente. Sin duda ha generado una enorme protesta, primero de manera espontánea, es decir, no había un movimiento articulado, se puede decir así, detrás de las protestas y ahora hay distintos sectores sociales de un espectro enorme, desde el Frente Nacional hasta agrupaciones de izquierda que se han sumado a este malestar. ¿Cómo darle una salida? No es fácil, ¿verdad? Se le imputa al presidente Macron una gran distancia con la sociedad francesa, sobre todo con los sectores de menos ingresos y pues en medio de un invierno que ha empezado temprano y muy frío, hay una enorme incertidumbre hoy en Francia. Un movimiento que me parece, José Carlos Chinchilla y Albino Vargas, no está encabezado por sindicatos, ¿verdad? Es un movimiento social, ni tampoco por ninguno de los partidos políticos que citabas, Carlos Sandoval, ni de izquierda, ni de derecha, todos los partidos quieren ahora participar, sino es un movimiento de qué, de quiénes, quiénes lo protagonizan y a la vez en demanda de qué, qué es lo que está en el fondo, porque la protesta es por este impuesto a los combustibles fósiles en aras de lograr el consumo de fuentes alternativas. Pero, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Qué dicen? Bueno, José Carlos Chinchilla y Luis Almirino. Bueno, la impresión que uno tiene es que este es un movimiento que se origina de manera espontánea frente a una situación que afecta la vida cotidiana de las personas, por lo que se decía lo del transporte, pero a partir de ahí se empieza a generar, esto es en el mes de octubre que aparecen unos videos llamando a una resistencia frente al alza en los combustibles, pero inmediatamente ya en noviembre se empieza a generar una identidad de personas que se sienten afectadas por el sistema socioeconómico francés, casi 8 millones de desempleados, perdón, de pobres, con un nivel de desempleo alto y con lo que ellos consideran salarios muy por debajo de las necesidades básicas para la sobrevivencia. Y a esto se le agrega el tema de un grupo importante de pensionados cuyos ingresos no son suficientes para vivir en una sociedad tan cara como la francesa, junto con la política de Macron y su personalidad, que es una personalidad bastante distante de la gente, digamos, todo el encanto que tuvo en el proceso electoral lo ha perdido de camino, ahora está con una aceptación de un 27% cuando en realidad originalmente tuvo porcentajes sumamente altos y a esto se le agrega la eliminación de un impuesto a las fortunas y el surgimiento de nuevos impuestos potencialmente a la clase trabajadora. Esto hace que un sector medio que compone una fuerza política importante en cualquier sociedad, en la francesa y en la costarricense, aunque no es el único obviamente, se siente afectado y reacciona de manera pública y manifiesta con cierres de vías y junto con ello aparece una especie de motín en las ciudades francesas que altera fundamentalmente el orden. ¿Qué busca esta gente? Yo creo que lo que busca es una recuperación de lo que consideran que se ha perdido, su acceso a recursos económicos que le permitan calidad de vida y además de alguna forma reclaman el que los sectores más poderosos económicamente de Francia están siendo beneficiados con este gobierno. Porque es un movimiento, dice, que expresa el malestar de las clases medias empobrecidas. ¿Es esto así? ¿Qué piensa Albino Vargas? Porque este movimiento, Albino, no está encabezado precisamente por dirigentes sindicales. Sí, buenos días. Bueno, buenos días, señores y Laura y televidentes. Bueno, yo creo que hay similitudes entre la realidad francesa actual y la realidad costarricense en este momento. Digamos, uno ve, por ejemplo, a Costa Rica dividida en tres segmentos en este momento. Usted vea un segmento al que le está yendo muy bien, pero muy bien, ¿verdad?, en nuestro país. Básicamente la clase política tradicional, ciertos sectores de la academia nacional, el empresariado evasor de impuestos, ya tenemos que hablar de un empresariado evasor de impuestos, grandes contribuyentes, entre comillas, y unos partidos políticos que prácticamente se están quedando sin base social en nuestro país. En estos momentos hay unos partidos políticos, prácticamente todos están sin base social, deslegitimándose cada vez más. Luego usted tiene otro sector, que es una parte de lo que llamamos, o lo que se llamó clase media, altamente endeudada, aterrorizada por caer en la pobreza, ¿verdad?, y que de una forma u otra tiene que ver con el sector público, ya sea trabajando para él o haciendo negocios con él, y un gran cemento que es la Costa Rica de la desesperanza, que llamo yo. Los que ya están excluidos, los que están desempleados, a los que ni siquiera les pagan el salario mínimo, ¿verdad?, y los que ya optaron por pasar a la delincuencia, ¿verdad? Efectivamente, en estos momentos, yo creo que sí se ocupa un movimiento de chalecos amarillos en Costa Rica, adaptado a nuestra realidad. ¿Y por qué se ocuparía? Porque, digamos, el gobierno no está escuchando, el gobierno no está escuchando esa agitación social que está incubándose, que está llegando a sectores medios. Entonces, nunca como antes vimos que la agenda política de este país la impone lo que yo llamo los latifundios mediáticos, ¿verdad? Es decir, en la Asamblea Legislativa se trabaja según lo impone, por ejemplo, el Grupo Nación o estas grandes empresas de televisión, ¿verdad?, de noticias, ¿verdad? Y entonces usted tiene a una sociedad que ha venido polarizándose como la costarricense, ¿verdad?, donde el presidente Alvarado, tanto como a Macron, es ausente de la gente. Yo sé que los sindicatos tenemos grandes problemas, pero en este país, hasta este momento, solo los sindicatos han luchado. Y en este plan fiscal usted vio a los colegios profesionales con la boca cerrada, al movimiento cooperativo prácticamente ausente, el solidarismo ausente, las universidades públicas cooptadas, en mi criterio, por Alvarado, ¿verdad?, que las sacaron de la lucha social. Yo por lo menos no conozco el plan fiscal alternativo de las universidades públicas, ¿verdad? Y entonces usted nota que en estos momentos, pese a todas las dificultades, los sindicatos o los movimientos sociales son los que reúnen más gente en la calle, son los que reúnen más gente en la calle. No hay un partido político en Costa Rica que convoque tanta gente como sucedió en esta lucha, que tuvo un gran nivel de simpatía, ¿verdad?, ciudadana, pero obviamente la guerra de los latifundios mediáticos influyó bastante. Y además, ya se nota usted, se nota, está circulando por las redes sociales distintos grupos, ¿verdad?, distintas consignas, ¿verdad?, que revelan la necesidad de una articulación, ¿verdad?, que si se pega, independientemente, si está en los sindicatos o no. Que no necesariamente es sindical. Que no necesariamente no, pero sí algo está enfermo en el tejido social costarricense, ¿verdad?, y el sector que está acomodado, ya sea que esté en esos partidos políticos tradicionales, donde ya se puede incluir al PAC, o aquellos sectores que hace tiempo vienen haciendo clavos de oros con las políticas macroeconómicas, ¿verdad?, me parece que deberían entender que con sindicatos o sin sindicatos, aquí va a pasar algo. Va a pasar algo, y va a pasar algo grande, y va a pasar algo fuerte. Y el próximo año, pues sí, el próximo año hay desafíos muy grandes, ¿verdad?, muy grandotes. Por lo menos nosotros, digamos, en lo que nos corresponde, como movimiento sindical, en el lado en que uno está, es insistir en que el principal problema de este país es cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico, y el grave problema de la estructura tributaria, que me parece que es en el fondo lo que está en Francia, también, y en otros países, ¿verdad?, que es como la clave, la clave de todo esto es cómo se está repartiendo el queque. Bueno, es lo que comparte Carlos Sandoval, lo que dice Albino Vargas, igual José Carlos Chinchilla, aquí leyendo información del país, dice que Macron anuncia, bueno, como veíamos, esa subida en el salario mínimo, una mano tendida, dice el artículo, a los franceses con dificultades para llegar al final del mes. Como sucede en un país con un montón de gente, ¿verdad? Sí, yo diría que efectivamente el tema tributario es un enorme reto, ¿verdad? Yo celebro el que se haya hecho pública la lista de grandes contribuyentes, me parece que eso formaría parte de la política del gobierno abierto y del gobierno digital. Y de ese movimiento ciudadano también que se dio detrás de esa gestión. Indiscutiblemente, ¿verdad? A mí me parece que eso debería ser de oficio ya, es decir que yo recuerdo muy bien que hace 20 años había una discusión de si la Caja Costarricense del Seguro Social debería o no hacer pública la lista de los empleadores morosos, la Caja decía que había una relación contractual que le implicaba confidencialidad, poco tiempo después se hicieron públicas y yo creo que con eso hemos ganado. Con la publicación, ojalá sistemática y de oficio del Estado y la lista de personas o empresas contribuyentes también vamos a ganar. Ahora, dicho esto, que sin duda es indiscutible, también habría que decir, y yo formo parte o laboro en la Universidad de Costa Rica, yo diría también que en el sector público requerimos autocrítica. Y la autocrítica no implica renunciar a la crítica de los abusos de parte del sector privado. A mí me parece, Laura, que uno de los enormes retos que tenemos como sociedad es cómo salir de la polarización y de asumir que cualquier crítica es un ataque. A mí me parece que hay críticas que son razonables y razonadas que hay que atender, hay otras que son malintencionadas, también es cierto, a esas yo no les pongo mucha atención, pero asumir que toda crítica es sinónimo de ataque simplemente produce una suerte de cierre, es decir, en mi feudo nadie se puede meter porque ahí todo está bien, los que están equivocados son los del frente. Eso me parece que no nos ayuda y mucho de lo que hemos vivido alrededor del tema fiscal ha tenido ese tinte de decir, los demás sí, nosotros no. A mí me parece que eso hay que cambiarlo y no es fácil, me parece que salir de la polarización no es fácil. Polarizado está Bolivia hoy, polarizado está Francia también. Sí, el Reino Unido con el tema del Brexit, ayer Theresa May pospuso la votación porque se ve que iba a perder. ¿Cómo salir de la polarización no es fácil? Me parece que a eso se le agrega dos elementos muy brevemente, uno que es que tenemos poca información, es decir, hay mucha opinión y poca información, y en segundo lugar yo diría, hay muy pocas posibilidades de comunicarse de manera respetuosa sin de entrada descalificar al interlocutor. Creo que en estos meses la cantidad de descalificaciones de distinta naturaleza han sido enormes, y en consecuencia la posibilidad de dialogar es muy difícil. ¿Qué dice? Sí, Albino Vargas, yo sé que ya quiere replicar. ¿Qué dice José Carlos Chinchilla? Porque estoy leyendo aquí, dice, la cólera hoy se expresa, que hoy se expresa es justa en muchos aspectos. Eso dijo Emmanuel Macron a raíz prácticamente de dos, por lo menos un mes de protestas, pero ya muy intensas en las últimas semanas. Y si esa realidad se podría estar gestando en Costa Rica. Bueno, de hecho en Costa Rica, bueno, la realidad la podemos ver desde muchas perspectivas, digamos. Yo no coincido con Albino de que las universidades están cooptadas por el gobierno de don Carlos, eso me parece que no corresponde a la realidad. Pero, y lo digo porque sí hay otra realidad que me parece que es inédita en los últimos años, y es que hay una alianza de los sectores tradicionales de la política, a los cuales en la práctica se ha sumado el PAC, y han generado un frente de fuerza a nivel legislativo que efectivamente hace que sea posible la generación de una nueva cantidad de leyes que altamente probable, digamos, afecte el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Y esa es una realidad objetiva en un momento en que, de alguna manera, hay un desgaste muy fuerte de los sectores subalternos, de las organizaciones de los sectores subalternos. Por lo menos hace la impresión que uno tiene sobre los sindicatos, podría estar equivocado como usted lo está en relación a las universidades, pero en este momento tenemos un sector de los grupos subalternos sindicales y no sindicales que han sido afectados por una huelga y una campaña mediática muy fuerte de evaluación de todo lo que es derechos laborales. Ha habido una campaña del miedo realmente, en el sentido de que han planteado una situación dramática del país donde estamos casi guindando de un hilo para no caernos en un abismo del cual no hay retorno, ¿verdad? Y la gente, en realidad, tuvo mucha duda de a dónde colocarse, si del lado de la huelga o del otro lado, porque la gente estaba entre la estabilidad, buena o mala que se tenga, se consideraba más segura que la inseguridad del abismo. Y esto presenta un escenario, para lo que sigue, muy complejo. ¿Por qué? Porque creo que si efectivamente se hacen una serie de reformas en relación al empleo público, sí se va a atacar de manera directa y no va a haber duda de parte de los trabajadores y trabajadoras de que le están afectando sus intereses. Y ahí cambia, independientemente de quién esté coordinando, si es que, digamos, alguien va a coordinar la resistencia a estas leyes, la gente puede salir y manifestarse un poco, si no al estilo francés, porque el estilo francés es muy propio de una realidad muy específica, sí al estilo costarricense. Y eso puede generar una carga y una tensión adicional que puede afectar una de las actividades más importantes del país, como es el turismo. Ya lo vimos en Francia. O sea, manifestaciones de turistas que dicen, bueno, vinimos a París y no hemos vivido a París. Bueno, eso, el tema de una economía que ha crecido, pero que efectivamente la distribución de esa riqueza no es la óptima. Nada más, yo dejaría esos puntos ahí. Sí, porque tenemos a Vino Vargas y ya vamos con Yolene y León, que ya está lista, diputada de Liberación. Muy importante, digamos, hay varias listas, ¿verdad? Hay que tratar de la gente. Usted tiene la lista que ya se divulgó, que aquí ningún gobierno transparente. Fue Territorios Seguros que ganó un recurso de amparo y que obligó a la ministra de Hacienda, regañadientes, a dar a conocer la lista, ¿verdad? Así que transparencia tributaria no la hay. Segundo, falta la lista de esos grandes contribuyentes que sí están contribuyendo a ver cuánto contribuyen, ¿verdad? Falta la lista de lo que llaman las GETES, las grandes empresas territoriales, ¿verdad? Falta la lista de las 96 grandes empresas que la misma ministra de Hacienda dice que tienen en controversia 560 mil millones de pesos, más plata que la que van a recaudar con el plan fiscal. Hay una quinta lista que tiene que ver con los expedientes judiciales que se perdieron en cobro judicial, perdón, expedientes en la sección de cobro judicial del Ministerio de Tributación, que se habla entre 7 y 14 mil pesos. Si usted le agrega el fraude a Danero escandaloso, que la misma ministra de Hacienda dijo que en aduanas es como si estuviera una caja registradora de un supermercado abierta a todo el mundo, ¿verdad? Y si te vas a la lista de exenciones y exoneraciones es impresionante. La cosa se va a complicar más, ¿por qué? Porque esta calificadora de riesgos, Moody's, ha dicho que este plan fiscal no sirve para nada, no sirve para nada, que no recauda, ¿verdad? Que no recauda lo suficiente. Entonces, creo que... O tal vez se está pidiendo, me decía ayer un economista, y perdónenme que lo interrumpa, Albino Vargas, que haya más cambios en el tema de empleo público también. Claro, exactamente, pero vamos por el lado incorrecto. Porque a mí me gustaría que cuando hablen de empleo público, ¿de cuál empleo público quieren hablar? ¿Verdad? Porque si vamos a hablar, con todo respeto para los honorables señores de los universitarios, los académicos de lujo deberíamos discutir, ¿verdad? Si es el tema de salarios, ¿verdad? Deberíamos discutir el salario de los superintendentes, de las superintendencias. Entonces, deberíamos discutir el salario de la alta magistratura judicial de este país. Deberíamos discutir los salarios de la cúpula bancaria de este país. Pero cuando hablan de empleo público, se van a meter con las señores de los encinae, con el señor de los policías, con los oficinistas, con los profesionales uno o dos de gobierno central. Entonces, ¿de cuál empleo público quieren hablar, verdad? ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque nunca han puntualizado. Hay una idea enfermiza de que todos los empleos públicos son iguales, y no es cierto. Hay una profunda desigualdad en el empleo público, ¿verdad? Y también, cuando se va a hablar de esto, vos tenías que hablar de la fiesta, de la fiesta que hay con la infraestructura vial de este país, ¿verdad? Esas gigantescas sumas de dinero que se manejan desde el Consejo Nacional de Vialidad, ¿verdad? Y cómo dos o tres mega empresas siempre se ganan los contratos de construcción. Y ahí usted tiene al laboratorio este, de la UCR, excelente, la NAME, como se dice, ¿verdad? Que señala más de 250 errores en mantenimiento de carreteras, y las mismas empresas siguen ganando las licitaciones. Entonces, ¿de cuál reforma del Estado quieren hablar, verdad? ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque efectivamente, sí, queremos hablar de eso, pero recuerde que este gobierno rechazó el diálogo. Y ahora, si pretenden hablar de empleo público, bueno, nosotros tenemos mucha desconfianza, de la transparencia, de la honestidad, ¿verdad? De que no lleguen con un producto acabado para que vos le eches la firma, nada más como hicieron con el plan fiscal, ¿verdad? Donde se aferraron a ese expediente, nos polarizaron, y ahora prácticamente todos los puentes están casi que dinamitados. Bueno, ¿qué dice Jolene y León, diputada de Liberación Nacional, a propósito de este tema, de lo que está pasando en Francia, de si podría darse un reflejo igual en Costa Rica, de cara a las propuestas, no sólo por el diálogo roto en este momento, el llamado del presidente a dialogar, pero el anuncio también del proyecto de empleo público, en marzo, aquí en la Asamblea Legislativa, y también el anuncio de cambios a la ley procesal laboral. Buenos días. Muy buenos días, doña Laura, y muy buenos días a los señores que le acompañan. Vamos a ver, yo quisiera decir que el proyecto de empleo público que tanto se ha estado mencionando a lo largo de estas semanas, pues tiene un reto muy importante por parte del Ejecutivo, y aquí es importante dejar claro que esa negociación, ese diálogo y esos puentes, quien tiene que establecerlo es el Ejecutivo. En ese sentido, pues nosotros esperaríamos que desde ya el Ejecutivo esté sentado con los diferentes gremios, intentando establecer al menos una hoja de ruta en este momento. Quisiera hacer una acotación con respecto a lo mencionado por el señor Albino Vargas, ¿verdad?, y esto desde la arquitectura que nosotros le vemos a un proyecto de empleo público, y es básicamente que nosotros vemos un proyecto de empleo público que pasa por todas las diferentes estructuras del empleo público, o sea, no vemos un empleo público que afecte a los recolectores de basura de las municipalidades, o que afecte a las enfermeras de los EVAIS exclusivamente. Cuando nosotros desde Liberación Nacional vemos un proyecto de empleo público, o pensamos en un proyecto de empleo público, estamos pensando en un proyecto que abarca todos los diferentes puestos y todas las estructuras, y en ese sentido, pues ahí estarían incorporados los catedráticos de las universidades, los médicos que tienen exclusividades en algunas áreas, o estaríamos pensando en los superintendentes que él ha mencionado, o sea, no veo un proyecto de empleo público que tome solo una parte y deje el resto de los funcionarios sin tocar. Lo otro importante es que desde Liberación Nacional vemos el proyecto más bien como la posibilidad de homogenizar grandes diferencias que existen hoy dentro del empleo público. No puede ser que una secretaria en una institución que hace las mismas labores en una institución gana millón y resto, hasta dos millones de colones, mientras esa misma funcionaria hace esas mismas labores en otra institución pública y solamente tiene acceso a un salario de 400, 500 o 600 mil colones, solamente por poner montos que puedan reflejar la idea. Esa desigualdad, esa inequidad que se da dentro del mismo empleo público, son aspectos que nosotros no deberíamos de permitir y más bien equiparar entonces que todos los funcionarios, indistintamente cual institución estén ubicados, por la misma labor, por las mismas características que tiene esa labor, puedan generar los mismos ingresos. Así que nos parece que es una oportunidad importante justamente para eliminar esas inequidades. Y el otro tema importante es que hablar de reforma del empleo no solamente puede ser una discusión política, política, que por supuesto es importante. También pasa por una discusión muy técnica, que tiene que ver con la sostenibilidad de este país en el mediano y en el largo plazo. Y eso es un aspecto que no se puede obviar. Yo sé que hay algunos dirigentes sindicales con los cuales a veces es difícil poder hablar de estos temas, porque lo ven más desde la inmediatez política, que repito, es muy válida. Pero un proyecto de empleo público no se puede ver solamente desde esa perspectiva. Requiere verse también y valorarse objetivamente el tema de la sostenibilidad. Y aquí un poco entonces tiene que ver con la respuesta que nosotros queremos darnos a la pregunta. ¿Cuál es la Costa Rica que nosotros queremos para los próximos años? ¿Queremos una Costa Rica que periódicamente esté entrando en crisis y que tengamos que salir en carrera, saber cómo solventamos? ¿O queremos un país que tenga una condición económica más estable, que nos genere incluso estabilidad individualmente a cada uno de los costarricenses? Gracias, Jolene, diputada de Liberación. Las reacciones aquí mismo. Yo sí quería preguntarle si existe alguna valoración sobre la posible crispación social que puedan generar o no. Pero se lo voy a hacer más adelante, Jolene y Ión, para que tengamos reacciones aquí precisamente con Carlos Sandoval, José Carlos Chinchilla y Albino Vargas. ¿Reacciones sobre lo que dijo? Tal vez sí. Vea, dice doña Jolene, bueno, doña Jolene, es muy importante y mucho respeto desde los sectores sociales y sindicales, nosotros vemos un triunvirato gobernante, ¿verdad? Nosotros vemos lo que llamamos el tripartidismo plus PAC. No estamos diferenciando en este momento, no vemos señales que diga que la unidad es diferente de Liberación o que ambos son diferentes del PAC en este momento de gestión política. Intento para que muy respetuosamente lo tome en cuenta. Dijo algo usted de sostenibilidad hacia el futuro. Y bueno, yo le puedo decir así, mi opinión personal, no puedo hablar por todo el mundo en el mundo sindical, pero le puedo decir que no puede haber ninguna discusión de empleo público si usted no va a discutir el sistema tributario. Es decir, si usted no discute integralmente cuáles son las transformaciones estructurales que ocupa el sistema tributario costalicense, aunque usted deja a todo el mundo ganando 100 mil pesos, usted no va a resolver absolutamente nada sacrificando empleo público porque tenemos los espantosos niveles de endeudamiento y del pago de intereses de la deuda, que si eso también no se entra a arreglar y no se conecta con las profundas inequidades del sistema tributario TICO, usted no va a conseguir absolutamente nada. Y ya está claro que tenemos la Costa Rica más desigual de toda la historia republicana desde que se fundó la Segunda República. O sea, ya está clarificado que los índices de desigualdad en Costa Rica son espantosos, repito, agravados por un endeudamiento que más bien va a crecer por un pago de intereses que se dice que es inusitado, hasta la misma ministra habló de obscenidad, y con un sistema, por ejemplo, de distribución del ingreso terrible, con esto de las tarjetas de crédito, por ejemplo, hay cosas profundas que hay que discutir y con empleo público así, aisladito, esa realidad no se va para ningún lado. Yo quisiera volver sobre la idea de cómo construir acuerdos mínimos. Yo no podría estar más de acuerdo con la necesidad de poner en primera fila el tema tributario, pero con la misma intensidad yo creo que no podemos asumir que toda posibilidad de reforma al empleo público es un ataque al Estado Social de Derecho. Y voy a poner un ejemplo que conozco bien, que es mi propio caso. Hace dos o tres semanas yo publiqué un artículo en el Seminario de la Universidad proponiéndole al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica que las personas que ya laboramos 30 o más años dejemos de percibir anualidades, porque si hay un elemento distorsionador que incrementa la desigualdad al interior, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, y hablo de ella porque es donde trabajo y la conozco mejor, es la anualidad. Acabar con las anualidades para quienes ya cumplimos 30 años o más es un ataque al Estado Social de Derecho y yo diría de entrada que no. Es más bien una manera de fomentar la equidad. De manera que yo creo que algo que tenemos que hacer y a veces es muy difícil es salir del mundo blanco y negro. Posiblemente haya que trabajar más en los grises, más en los grises en el tema tributario, porque tampoco todo el empresariado es corrupto, no todo el empresariado es evasor o el usor de impuestos, eso sería impropio decirlo y además incorrecto y respetuoso decirlo. De igual manera uno podría decir, no todo el sector privado es vagabundo, como se dice a veces, pero sí tenemos que empezar y tenemos que empezar tomando decisiones concretas. A mí me parece que decir, bueno, si no hay una cosa, no hay la otra, cierra cualquier posibilidad de avance. Y sí me parece que, por lo menos a partir de la realidad que yo conozco, se pueden hacer cambios que más bien van en beneficio del Estado Social de Derecho. A mí me parece que el sector público necesita autocrítica y eso no quiere decir debilitarlo, como también el sistema tributario necesita cambios y las dos tareas se pueden ir haciendo y depende ahí de la capacidad de negociación y de conciliación de intereses para que eso pueda ir avanzando. Yo creo que asumir la política como algo de suma cero, es decir, si no es lo mío, no negocio, por ahí yo creo que vamos a un camino muy difícil de transitar. A mí me preocupa mucho la atmósfera en la cual se lleva adelante este proceso. Hemos venido viviendo una descalificación del sector público y de las personas que trabajan en el sector público. Hay una devaluación en la imagen que han promovido efectivamente, mediáticamente, la misma clase política, de una manera tal que pareciera que el enemigo del pueblo son los trabajadores del sector público y en ese escenario es muy complicado, digamos, encontrar los límites de un sano ajuste porque esto lo que hace es evadir la necesidad de que otros sectores también entren en una modificación de sus prácticas de contribución a esta sociedad. Lo que está ocurriendo en Francia, de alguna manera, es eso. Un grupo importante de franceses y francesas se han dado cuenta de que están siendo la clase media y algunos actores trabajadores el núcleo afectado de una sociedad que se enriquece rápidamente y que la distribución es totalmente desigual y asimétrica. Bueno, en Costa Rica está ocurriendo lo mismo y eso a la hora de tomar en cuenta un ajuste en el empleo público puede ser sumamente peligroso. O sea que debería caminarse por la vía tributaria también usted cree. Albino, voy a ir unos minutos. Don Carlos Sandoval tiene razón de que deberíamos fijarnos en los tonos grises. Yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que el otro lado de la acera con la más perversa, infame, difamante campaña del empleo público de toda la historia republicana del país no dejó espacio para ver tonos grises. Nos obligó a trincherarnos. Nos obligó a trincherarnos, ¿verdad? Porque la imagen que difundieron es que los empleados públicos son todos vagos, ladrones, corruptos, ineficientes, ineficaces, ¿verdad? Y para peores tienen sindicatos y tienen convenciones colectivas. Eso es lo que se vendió a la sociedad. En ese escenario usted no tiene posibilidad alguna de plantear cosas como las que este servidor ha planteado y lo digo nuevamente. Es decir, para mí el servicio civil ocupa transformaciones estructurales. Y yo estoy claro que las anualidades son un lluevale. Y estoy claro que muchas dependencias del sector público, el eficiente, el eficaz, el esforzado, es visto como un bicho raro, ¿verdad? Y estamos claros de un montón de cosas que se deberían corregir. Pero no hubo espacio para eso. No hubo espacio para eso. Ahora que aparece, igual, en el empresariado hagamos la distinción. Porque yo creo que tributación o la seguridad social trata al pulpero, a la tiendita, a la sodita, al pequeño taller, al pequeño negocio con una rigurosidad que no trata a estos grandes evasores. Porque, perdóneme usted, perdóneme usted, pero ¿qué estaban haciendo los directores de tributación directa cuando veían que esas megaempresas un año y otro año y otro año no declaraban nada? Por Dios. Hay que revisar ese Ministerio de Hacienda. Hay que ponerlo de cabeza. Y lo primero que debería hacer este gobierno es separar al actual director de tributación para investigar qué ha pasado ahí. Por favor. John Lenin y León dicen aquí sería necesario que al tiempo que se habla de empleo público o se habla también del otro tema, de reforma procesal, pero sobre todo de empleo público debe hablarse también del tema tributario para, haciendo un paragón, para evitar una situación de confrontación social. ¿Qué piensa John Lenin y León para el próximo año? Eso es lo que se discute. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, definitivamente hay que ver de qué manera el Estado se hace eficiente y sostenible y eso pasa por todas las perspectivas. En ese sentido, el proyecto de ponerle impuestos a las cooperativas va en esa dirección. El tema de exoneraciones con las zonas francas para ventas nacionales va en esa dirección. De igual manera, estamos esperando de parte del Ejecutivo un proyecto donde haga una revisión exhaustiva de todas las exoneraciones que tienen que ver y que tenemos vigentes en este momento en este país. Y faltan aún proyectos de ley que quizás no se han definido en este momento, pero que sí hay que empezarlos a discutir. O sea, yo quiero dejarle claro a los señores que le acompañan y a las personas que nos están viendo que desde Liberación Nacional esto no es una lucha contra la clase trabajadora, no es una lucha contra el empleo público, esto es una lucha contra la insostenibilidad financiera que tiene este país. Y desde Liberación no me cabe la menor duda que vamos a aprobar todos aquellos proyectos de ley que nos ayuden a estabilizar a este país. Esa es la meta de una oposición responsable como Liberación Nacional. Yo sí quisiera indicarle a don Albino en un comentario que hizo hace un rato hablando de esa lucha que hay contra la clase trabajadora. Decirle a don Albino que el mensaje que él hace alusión de que el empleado público es vago, es ineficiente, ese es un mensaje que no se le manda desde el gobierno, ese es un mensaje que el ciudadano se lo construye día a día cada vez que hace uso de los servicios. Y con eso no estoy diciendo que lo sean, pero que sí es muy difícil, ¿verdad?, pensar en un mensaje 100% saludable a favor de la empleabilidad pública cuando el ciudadano todos los días hace uso de los servicios y la respuesta que recibe por parte de esos servicios no es la respuesta que cumple con sus expectativas y que no cumple con los costos que le genera a este país también esos servicios. Eso me parece dejarlo claro porque desde hace días él viene hablando de una lucha y de una confrontación y no creo que seamos los políticos los que estemos generando esa lucha y esa confrontación. Ese ciudadano día a día que hace uso de esos servicios y aquí yo quiero llamar la atención por ejemplo con los resultados que nosotros como país obtenemos de las pruebas nacionales o de las pruebas PISAS. Eso no es un mensaje, eso es un dato contundente en el cual los costarricenses pueden construir su propia respuesta y su propia valoración de lo que es el empleado público en ese sector en particular. Y esto quiero recalcarlo muchísimo porque también desde los gremios hace varios días se viene diciendo y se viene atacando que es la construcción de un discurso en contra del empleado. Aquí nadie está en contra de los empleados públicos, por lo menos desde Liberación Nacional no lo estamos y eso es importantísimo que quede claro. Si estamos a favor de todas aquellas reformas que toquen al sector empresarial pero que también toquen a los funcionarios públicos o a la estructura pública, yo no hablaría de los empleados públicos sino del aparato público en general que nos permitan asegurarnos una mayor eficiencia y una mejor sostenibilidad. Gracias, doña Yoleni León, diputada de Liberación. Muy rápido, una frase nada más porque tenemos a la otra mitad. Bueno, yo enfatizaría la necesidad de movernos del mundo blanco y negro al mundo de los grises. Yo creo que ahí en esa metáfora de los colores hay una decisión política muy importante y yo diría y un poco me preocupan también los términos de la diputada León, a mí me parece que el blanco y negro no se responde con blanco y negro. Hay que tomar una decisión estratégica y yo creo que políticamente tiene más futuro salirse del blanco y negro y colocarse en los grises donde es en realidad que se hace la política. José Carlos. Yo diría que efectivamente sí existe un discurso contra el sector público. Creo que la misma ciudadanía es precisamente la persona que ha sido operada, la persona que ha sido atendida en un despacho judicial por la defensora pública, el ciudadano que acude a las instancias del INA y otras instituciones que puede mejorar, pero es ahí donde efectivamente el funcionario público hay que respetarlo, hay que reconocerle la necesidad que tenga una buena calidad de vida, eso es parte del contrato social en esta sociedad y la clase política debe revisarse mucho en los ataques que ha generado al sector público. Yo quería centrarme en eso que acaba de decir don José Carlos, decirle a la diputada León con muchísimo respeto que por qué háganse una introspección, cómo les percibe el afuera, cómo se les percibe digamos desde la lucha social, no sindical, desde la lucha social, se percibe un triunvirato gobernista, un triunvirato gobernista, no es Liberación Nacional en este momento un partido de oposición, no es un partido de oposición, es un partido gobernista en este momento, ¿verdad? Es don Carlos Ricardo Benavides, casi que es el jefe de fracción de la fracción parlamentaria gobernista, ¿verdad? y muchos incluso en el sector público que de larga data socialdemócrata le reciben a Liberación un viraje muy marcado hacia el sector proempresarial pero el grandote, ¿verdad? abandonado la micro, la pequeña y la mediana empresa por el histórico Liberación Nacional que tiene una gran responsabilidad porque fue arquitecto en parte de esta sociedad. Gracias a Jolene León, diputada de Liberación Nacional, a Carlos Sandoval, investigador de la Universidad de Costa Rica, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, José Carlos Chinchilla, investigador, también profesor de la Universidad Nacional y la UCR, por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a una pausa y ya venimos para conocer el estudio que revela que muchas empresas evitan alcanzar niveles de producción y utilidad que les obligue a tributar como grandes contribuyentes con Mauricio Soto. Ya venimos. Gracias.